Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Primera de Juan 4, 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. No importa qué tan buen maestro sea, lo poderoso que sea él, lo intelectual que sea, ni cómo funciona su don. Si él no está tratando de lograr algo para el beneficio del cuerpo de Cristo, su propio discernimiento espiritual le dirá a usted que eso está errado. No importa cuán exacto, cuán perfecto, lo que sea, está errado si no se usa para el cuerpo de Jesucristo. Para conseguir algo, quizás él tenga un gran don con el cual puede reunir a la gente, un gran poder intelectual o espiritual con lo que puede reunir a la gente. Y puede ser que él esté queriendo usar ese don y hacerse famoso para tener un gran nombre, para que otros hermanos lo admiren a él como una persona muy importante. De ser así, eso está errado. Puede ser que él esté queriendo edificar cierta cosa aquí para que todos los demás salgan del cuadro y que sólo él y su grupo sean el cuadro. Aún así, está errado. ¿Ven? Pero si él tiene un don de Dios y está procurando edificar el cuerpo de Cristo, entonces no me importa a lo que él pertenezca. Usted no está discerniendo al hombre, usted está discerniendo el espíritu, la vida que está dentro de ese hombre. Y eso es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Hiciéramos. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor.